Don Miguel Ángel, bienvenido. Buenos días. Encantado de estar aquí otra vez con vosotros, Julián. La verdad es que es un placer. Yo ya lo he dicho antes, es uno de los alcaldes favoritos de esta casa. Muchísimas gracias. Y yo me encuentro aquí como en mi casa. Muchas gracias, Julián. Te lo agradezco también mucho. ¿Qué tal? ¿Habéis llevado en Bolaños de Calatrava la pandemia, el confinamiento? Bueno, pues como comprenderás, han sido momentos muy difíciles, muy complicados. Sobre todo los primeros momentos en los cuales había mucha incertidumbre, mucho miedo. Y también, por desgracia, demasiadas víctimas. La verdad es que inmediatamente Miguel Ángel Valverde y su equipo de gobiernos se puso manos a la obra, comprando mascarillas, con distintas medidas, para poder solucionar un poco esta situación, ¿verdad? Sí, bueno, como he dicho, esa incertidumbre, esa falta también de instrucciones, de estar encima por parte de las autoridades sanitarias, porque había muchísima incertidumbre con muchas cosas, pues nos hizo incluso antes de que se decretara el estado de alarma y antes de que incluso a nivel regional se decretara por parte del presidente del Gobierno de Castilla y La Mancha, por ejemplo, la suspensión de las clases. Nosotros, todos los servicios municipales y todas las atenciones a personas se suspendieron prácticamente esa semana, desde el lunes o martes. Y bueno, pues yo no sé si eso contribuyó, en cierto modo, a evitar mayores contagios, pero creo que era, de alguna forma, la responsabilidad que teníamos ante los evidentes signos de alarma que ya se anunciaban por parte de todo el mundo y ante la evidencia de que esta crisis era más profunda de lo que inicialmente se nos había dicho y habíamos creído todos. Y bueno, pues claro que hemos tenido que hacer esfuerzos en la compra de mascarillas, en el reparto de esas mascarillas, en las desinfecciones de nuestras calles, en las desinfecciones de los centros públicos, en el reparto de alimentación a personas que lo necesitaban, en las atenciones sociales básicas. Y tengo que decir que, además, todo eso se ha hecho, por supuesto, con una entrega de todos los trabajadores municipales, pero, sobre todo, tratando de encauzar un ánimo de voluntariado por parte de tantas y tantas personas que han querido colaborar con su granito de arena y algunas de ellas, como los voluntarios de Protección Civil, pues con su presencia permanente en cada acción que se llevaba adelante. Creo que eso ha sido una de las labores más importantes, coordinar todo eso y, afortunadamente, pues creo que hemos podido llegar y atender a muchas personas que lo necesitaban especialmente en estos momentos tan difíciles. El Ayuntamiento, además, ha sido sensible con las pymes, con las pequeñas y medianas empresas de Bolaño, realizando distintas acciones para ayudarles, ¿no? Sí, las hemos puesto en marcha y lo hemos hecho. Nosotros, inmediatamente, o cuando fue el momento, convocamos a la Asociación Bolañega de Empresarios Autónomos, también convocamos a la oposición, para que, entre todos, fuéramos capaces de arbitrar medidas que pudieran ayudar, paliar en algún modo, pues los innumerables y muy nefastos efectos económicos que esta crisis está teniendo para muchas actividades, fundamentalmente el comercio y la hostelería. Y, bueno, pues hemos puesto en marcha ya medidas fiscales, como la suspensión de liquidaciones de tasas, como la basura, como el alcantarillado, como la extensión de terrazas, o medidas fiscales de apoyo específicas para compra de material higiénico-sanitario o para algún tipo de impulso al comercio al pormenor. En definitiva, medidas que nos pidieron los empresarios y que nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, pues hemos podido también completar y hemos podido poner a disposición de estas actividades económicas. Sé que no es la garantía de que los negocios puedan salir adelante, pero sí que va a ayudar y que se pueden complementar con otras medidas que otras administraciones también han puesto en marcha. Aún siendo la situación difícil, seguís con los proyectos, estáis haciendo proyectos, estáis creciendo cada día, ¿no? Sí, Bolaños, afortunadamente, es un pueblo dinámico, emprendedor, siempre lo digo, siempre presumo de ello. Bolaños ha vuelto a crecer en población este año y, por supuesto, tenemos que atender estas demandas y estamos poniendo en marcha proyectos muy importantes que estaban desarrollándose, como esas instalaciones deportivas que se siguen mejorando, esas mejoras en los parques públicos de nuestra localidad, esa urbanización que se va a poner en marcha que dará lugar a tener nuestro recinto ferial o una obra muy importante que estamos desarrollando ahora, que es una obra de abastecimiento de agua potable para nuestro municipio, que tiene una situación delicadísima porque no tenemos agua allá en el pantano de la vea del jabalón y que con el esfuerzo del ayuntamiento en exclusiva pues estamos poniendo en marcha un nuevo abastecimiento que va a dar agua en cantidad y calidad a los bolañegos y que era una preocupación que venimos arrastrando prácticamente el último año y medio y que vamos a resolver ahora gracias también a que finalmente y después de haberlo demandado, pues la Confederación Hidrográfica nos ha autorizado para explotar nuevas captaciones de agua que permitan sostener el suministro de agua potable a nuestros vecinos sin tener que interrumpirlo ya que el abastecimiento de la vea del jabalón pues prácticamente está exhausto y no queda agua para los próximos 20 días. ¿Y en ese aspecto la ayuda o no existe o existe de la Junta de Comunidades? Pues tengo que decir lamentablemente, Julián, que no existe como para otras muchas cosas y la hemos pedido, incluso la hemos pedido no solo para el Ayuntamiento de Golaño sino también para otros ayuntamientos. Yo no sé si a otros los han ayudado. Tengo entendido que algo los han ayudado. A nosotros todavía no nos han ayudado. Yo voy a volver a insistir en esa petición porque hemos hecho un esfuerzo muy importante y yo quiero recordar que la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha exige o obliga a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a poner a disposición de todos los pueblos de la comunidad agua en cantidad y calidad y esto es algo que estamos haciendo solos. Y bueno, tenemos otras demandas como el Colegio Virgen del Monte que sigue con una situación delicadísima o esa travesía de la carretera de Miel y venimos reclamándolo al Gobierno regional pero o no tienen dinero o no tienen capacidad o no nos quieren atender. Por contra, tengo que decir que el Gobierno de la Diputación Provincial sí que está haciendo o sea, está siendo responsable con sus competencias y está no solo ayudándonos económicamente sino también responsabilizándose del arreglo de instalaciones que son suyas. Por ejemplo, la carretera de Moral que se ha adjudicado ya la obra para arreglar esa travesía y hacer una rotonda que dé una regulación del tráfico que necesita nuestro pueblo. El Gobierno regional, sin embargo, pues ni está y de momento no sé si lo tenemos que esperar todavía más. La verdad es que la situación sigue siendo difícil porque todavía no tenemos un tratamiento o una vacuna para esta pandemia, para este COVID-19 pero teniendo en cuenta esas premisas, que no son pocas, ¿cómo prevés finalizar el año en Bolaños de Calatrava? Bueno, pues lo que se refiere al Ayuntamiento qué duda cabe que las finanzas se van a ver afectadas porque vamos a tener mucha menos recaudación porque vamos a poner a disposición de los empresarios autónomos como hemos dicho, ayudas por valor de 120-130.000 euros pero creo que vamos a poder acabar el ejercicio bien y yo estoy convencido también de que poco a poco vamos a poder ir normalizando esta situación que aunque todavía no tenemos una vacuna a la vuelta de la esquina pues yo creo que los contagios deben ir disminuyendo y por tanto la seguridad también debe ir creciendo. Indudablemente no va a ser como un ejercicio normal pero vamos a intentar y yo espero que así sea que nos acerquemos a esa normalidad cuanto antes así que pues con optimismo y siempre expectante y confiado de tener un pueblo emprendedor un pueblo dinámico que ha sabido siempre marcarse su camino y buscarse su camino y estoy seguro que en estas difíciles circunstancias también lo hará. En estos momentos todavía no podemos saber si habrá fiestas o no habrá fiestas en Bolaños de Calatrava. No, prácticamente hemos suspendido muchas de las cosas que estaban previstas para hacer en el mes de julio. Sí que recuperamos ya la actividad cultural alguna de ellas en el mes de agosto pero para las fiestas pues habrá limitaciones y habrá limitaciones importantes. No hemos decidido todavía si suspenderlas definitivamente pero habrá eventos sobre todo aquellos en los que no podamos controlar el aforo que no se van a desarrollar. Casi con total seguridad, Julián. Pero todavía no hemos tomado la decisión de si se suspenden definitivamente como ya se ha hecho en otros sitios. Así que, bueno, pues lo estamos valorando y posiblemente a lo largo de la próxima semana o estos días tomemos una decisión definitiva. Si tenéis proyectos que han sido pioneros porque, por ejemplo, la piscina municipal fuera de las primeras que se han abierto en la provincia. Sí, pues casi siempre abrimos la piscina sobre el 15 de junio. Este año lo retrasamos casi una semana y, bueno, pues creímos que era un servicio esencial. Creímos que nuestra piscina tenía las condiciones en cuanto a la estructura para poder garantizar la seguridad de todos los usuarios. Lógicamente, limitamos el aforo porque era así obligado. Hemos trabajado mucho para diseñar y tener disponible una aplicación informática que se utiliza a través del móvil que permitiera hacer esa reserva de plaza y, bueno, pues está funcionando. ¿Y por qué lo hicimos? Pues porque hay muchas personas que no tienen la posibilidad de ir a una piscina privada. Hay muchos niños que seguramente no van a salir a ningún sitio este verano y creíamos que la piscina este año más que nunca era un servicio esencial y que teníamos que hacer los esfuerzos por ponerla en marcha. Lo más fácil hubiera sido a lo mejor no hacerlo, pero creímos que era necesario hacerlo por tantas y tantas personas que no van a tener otra distracción posiblemente durante el verano. Y también pensamos que en el caso en el que se produjera alguna circunstancia que nos invitara a dar marcha atrás, pues tiempo tendríamos de hacerlo. De momento, afortunadamente, está funcionando. Cada vez está yendo más gente. La gente creo que está satisfecha. Es una instalación magnífica y, bueno, pues ahí está para que la disfruten todos los bolañegos y las personas que nos visiten. Pocos lugares de la provincia, hay pocos ayuntamientos y pocos lugares, pocos pueblos en los cuales funcione tan extraordinariamente bien la Universidad Popular como en Bolañas. No lo sé. Yo puedo presumir de la nuestra y efectivamente pues es una universidad popular en la que cada año pasan más de mil alumnos, en la que hay una variedad enorme de actividades y de oferta formativa, lúdica, deportiva y yo creo que es un servicio que empezó hace ya pues creo que en el 2005 y que poco a poco se ha ido asentando, se ha ido afianzando y cada vez son más los usuarios que demandan estas actuaciones o esta oferta, ¿no? Y creo que hoy día hemos conseguido que tenga una calidad en la prestación que hace que la gente responda con una demanda masiva, así que muy orgulloso de este servicio, muy orgulloso de todos los técnicos que lo hacen posible y ojalá ahí podamos seguir manteniéndola así en el tiempo, desgraciadamente la finalización en este periodo no ha podido ser la de otros años porque hubo que suspender la mayoría de aquellas que no se pudieran desarrollar de manera telemática pero esperemos volver con la misma fuerza que otros años a partir del mes de octubre. Y también con la escuela de idiomas, ¿no? Sí, esto casi es una novedad y una primicia, ¿no? Porque hasta ahora no lo habíamos anunciado, veníamos trabajando desde hacía tiempo en la posibilidad de poner una escuela de idiomas, no solo del inglés sino ofrecer otros idiomas con la posibilidad además de certificar las titulaciones con la posibilidad de que los alumnos se examinen de esas titulaciones y de esas certificaciones y si todo va como esperamos pues a partir del mes de octubre empezará a funcionar por primera vez la escuela de idiomas de Bolaños de Calatrava. Como si te parece voy a cambiar un poco el tercio como dirigente importante que eres del Partido Popular en Castilla a la Mancha yo quería preguntarte porque es un clamor popular como el Partido Popular no se ha unido a PSOE y Ciudadanos para sacar adelante esta región para reactivarla al menos económicamente ¿qué impedimentos hay? ¿qué problemas hay? si es que los hubiere Bueno, yo creo que es darle la vuelta a una propuesta que desde el principio ofreció el presidente Paco Núñez Paco Núñez desde el primer momento ha tendido la mano al presidente Page para que entre las dos formaciones políticas más importantes y lógicamente otras que también tienen representación en el Parlamento pudieran poner en marcha las medidas de apoyo y las medidas de reconstrucción de nuestra comunidad pero es verdad que también el Partido Popular ha solicitado que queremos saber qué es lo que ha ocurrido y por qué razón hay cosas que no han funcionado como debieran y esto es una negativa que desde el primer momento en la que se ha instalado el Gobierno regional esto sumado al hecho de que el pacto que están ofreciendo que está ofreciendo el Gobierno regional es un pacto sin contenido es un pacto sin presupuesto el Partido Popular ha dicho que hay que hacer una reconstrucción de la región pero que el presupuesto aprobado en el año 2020 y la necesidad de planificar en base a esa reconstrucción en los años sucesivos es algo que hay que rectificar de inmediato y sin embargo es algo que también se ha instalado en la negativa el Gobierno regional por tanto yo creo que el Partido Popular siempre ha tenido la mano tendida la sigue teniendo y yo creo que lo que hay que hacer es tomar este pacto por la reconstrucción con la seriedad que merece y con la seriedad que necesita nuestra región y yo creo que ahí si van por ese camino que también está ofreciendo el Partido Popular van a encontrar siempre al Partido Popular y al subpresidente Paco Núñez al frente de esta organización para tratar de poner en marcha todas las medidas que sean necesarias para ayudar a nuestros habitantes a nuestros conciudadanos de Castilla y La Mancha De hecho yo creo que es digno de elogio y aquí en este micrófono lo hemos aplaudido los acuerdos que ha establecido el alcalde de Madrid con todas las fuerzas políticas desde Vox hasta más Madrid que es Podemos y cómo realmente se han unido para sacar adelante Madrid yo creo que eso sería importante en Castilla y La Mancha Sí, sería importante pero es lo que estoy diciendo debería ser importante acompañar toda esta intención de recursos de medios de cantidades concretas y hasta ahora eso no ha aparecido y esto es un reproche que se está haciendo por parte del Partido Popular es decir no queremos estamos muy acostumbrados a pactos a grandes pactos pero que luego son humo por desgracia el presidente regional de Castilla y La Mancha el señor Page es muy dado a presentar grandes pactos grandes anuncios pero que luego no tienen contenido ninguno y que son más que nada anuncios que venden muy bien en los medios de comunicación pero que luego resulta que tienen un contenido muy escaso y que no tiene luego una repercusión real en lo que es la sociedad castellano-manchega lo que está pidiendo el Partido Popular es que este pacto que se ofrece se acompañe de medidas ciertas de medidas verdaderas de medidas con contenido presupuestario y ahí es donde van a encontrar al Partido Popular pero si este pacto se anuncia simplemente por el anuncio pues es algo en lo que el Partido Popular no está nosotros queremos medidas concretas que ayuden a nuestros conciudadanos y en eso es lo que o en esa actitud en esa línea es en la que nos gustaría que estuviera también el gobierno regional y hasta ahora no hemos encontrado esa sintonía y por supuesto también en el en que ese pacto por la reconstrucción debe venir también acompañado de una comisión que analice qué es lo que ha pasado por qué ha pasado y qué debemos hacer para que no vuelva a ocurrir y también hasta la fecha lo que hemos encontrado es la negativa no sólo del Partido Socialista sino también de Ciudadanos para que se produzca esa comisión de estudio sobre el COVID-19 en Castilla-La Mancha vamos a volver a Bolaños que siempre es un placer circular por Bolaños y tomarse una tapita por los bares de Bolaños y yo quería preguntarte si aunque no tenéis competencia directa sobre educación si os preocupa desde el ayuntamiento la entrada de la llegada del nuevo curso y en qué condiciones se va a producir nos preocupa y mucho a los ayuntamientos a pesar de lo que ha dicho el presidente regional creo que en unas declaraciones desafortunadas hace muy poco de que los ayuntamientos nos hemos dedicado a cerrar parques y a dejar de limpiar calles los ayuntamientos hemos hecho mucho hacemos mucho somos un eslabón fundamental en el en la en el el concepto de la administración general del estado y en la prestación de muchos servicios por la subsidiariedad por la cercanía que tenemos a los ciudadanos y porque somos el recurso más inmediato a todos y cada uno de los ciudadanos y nos preocupa mucho porque hay mucha preocupación también en los equipos docentes se han puesto en marcha medidas pero que no son medidas claras y que encima tampoco está claro quién tiene que ponerlas en marcha y hay una gran preocupación en toda la comunidad educativa de cómo se va a volver a esas clases porque se está hablando de distancia social pero si hacemos distancia social no va a haber aulas suficientes para poder albergar a todos los alumnos si aplicamos esa distancia social estamos hablando de que si aplicamos esa distancia social y no va a haber aulas suficientes menos va a haber profesores aunque el señor Page ha anunciado que va a haber una contratación de 3.200 profesores pero lo que estamos escuchando y nos están diciendo los equipos directivos es que se están pidiendo el refuerzo de un profesor o de dos profesores y se está negando por parte de la autoridad educativa por tanto estamos recibiendo informaciones contradictorias por un lado el anuncio el plan al que estamos acostumbrados pero por otro lado la realidad de que la administración recorta aumenta ratios en algún caso o no autoriza incrementos de una unidad o de un profesor por tanto vemos muy difícil que se puedan contemplar esas medidas de distancia social para evitar contagios y que por otra parte se esté anunciando o se esté diciendo que no se van a aumentar ni aulas ni profesores así que con una gran incertidumbre con una gran preocupación creo que el gobierno regional como siempre va a encontrar a los ayuntamientos a su lado y al de Bolaños también para ayudar en la medida de lo posible a que se recupere la normalidad en la actividad educativa pero tendrá que haber más concreción más claridad y más certidumbre que hasta este momento por desgracia no la hay septiembre va a ser también un mes complicado porque el día 30 de septiembre se acaban teóricamente los ERTE que hay en las distintas empresas que en este país ¿no? ¿cómo afectará? ¿pensáis cómo puede afectar esto a Bolaños de Calatrava? pues si antes hablaba de preocupación en la actividad educativa en la actividad económica diría que mucho más hasta ahora es verdad que hay muchas actividades económicas que están consiguiendo mantenerse porque han podido serles autorizados ERTE porque han tenido acceso a algunos créditos ICO pero aún así se está produciendo en algunas de las empresas una disminución en el número de empleados hay empresas que han incluso reducido su plantilla en el 15 en el 20 o en el 25% hablo de aquellas que no están incluidas en un ERTE y que ya se están planteando estos ERTE o ERES a partir de ahora creo que una vez que hemos salido del confinamiento ha habido una demanda digamos exponencial de determinados servicios y actividades pero que más que ser nueva provenía de la que se había quedado de alguna forma si me permitís la expresión enganchada de los meses anteriores pero lo que se está viendo ahora es que se está produciendo un parón de la actividad económica y esto está motivando que muchas empresas están prescindiendo de muchos trabajadores no a través de ERTE sino con despidos despidos algunos de ellos con las correspondientes indemnizaciones ojalá y la actividad económica repunte ojalá y la actividad económica mejore pero francamente ahora mismo la evolución no parece muy positiva y por ejemplo en el sector de la hostelería pues estamos viendo que la recuperación o que la apertura pues no está suponiendo que se están recuperando los niveles de actividad previos a la crisis y esto va a hacer que muchas de estas actividades económicas pequeñas que están regentadas por pequeños y medianos empresarios pues se vean en la tesitura de tomar decisiones drásticas a partir del mes de septiembre a partir del otoño bien en Bolaños en particular que es un pueblo muy emprendedor con muchos autónomos muy ligado gran parte del tejido económico al sector agroalimentario posiblemente no haya tanta afección salvo aquellos casos que no estén digamos relacionados con estos sectores pero en aquellas actividades que no están relacionadas con estos sectores sí que se está notando ya y yo me temo que el mes de septiembre pues va a ser difícil y complicado y por tanto serán necesarias las ayudas las propuestas las iniciativas los consensos para salir adelante de una situación que se avecina complicada pues lo iremos viendo y además yo quiero citarte si te parece para que hablemos en septiembre de toda esta actualidad no sólo de Bolaños sino de actualidad general lo que sí está claro don Miguel Ángel Valverde es que en este país se necesitan políticos de la categoría de Miguel Ángel Valverde pues muchísimas gracias pues muchísimas gracias por venir también a ti por estar aquí con nosotros tanto en Onda Cero Puerto Llano como en IMAX Televisión que no sea leve el verano pues igualmente Julián encantado de estar aquí y a la vuelta de septiembre si queréis aquí estaré será un placer de verdad gracias por venir